Hola amigos, bienvenidos al concierto de mediodía. Hoy escucharemos al pianista jazz Adrián Herrera, quien es pianista oriundo de Palmira Valle, vivió varios años en los Estados Unidos y de regreso en el país hace parte de importantes agrupaciones de jazz, incluida la Big Band Colombia. El día de hoy escucharán una improvisación hecha en las horas de la noche, una improvisación la cual yo llamaría improvisación nocturna. El día de hoy escucharán una improvisación, una improvisación, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.